Vamos a ver el cuarto problema de campo gravitatorio, selectividad física 2017. Leemos el apartado B. La masa del planeta Júpiter es aproximadamente 300 veces la de la Tierra y su diámetro 10 veces mayor que el terrestre. Calcule razonadamente la velocidad de escape de un cuerpo desde la superficie de Júpiter. Radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 metros. G, 9,8 metros segundo menos 2. Como siempre ponemos los datos iniciales. Masa de Júpiter, 300 veces la masa de la Tierra. Radio de Júpiter, 10 veces el radio de la Tierra. G, igual a 9,8 metros segundo cuadrado. Radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Si tuvierais tiempo a la hora de hacer el examen, podríais deducir la velocidad de escape, pero sabéis todos que es igual a la raíz cuadrada de 2 por la constante de gravitación universal, por la masa del planeta, dividido el radio. La transformamos para que aparezca en ella la intensidad de campo gravitatorio, es decir, la gravedad, multiplicando en el numerador y en el denominador por el radio. Sabemos que G, por la masa partido del radio al cuadrado, es la gravedad, y por lo tanto la ecuación queda finalmente como la raíz cuadrada de 2GR. Bien, entonces necesitamos calcular la gravedad en la superficie de Júpiter. La gravedad en la superficie de Júpiter será igual a la constante de gravitación universal G, por la masa de Júpiter, dividido por el radio de Júpiter al cuadrado. Será igual a la constante G, por 300 veces la masa de la Tierra, dividido 10 veces el radio de la Tierra al cuadrado. O lo que es lo mismo, 300 partido de 100, gravedad terrestre. Igual a 29,4 metros segundo cuadrado. Ya podemos sustituir la ecuación de la velocidad de escape. La velocidad de escape en Júpiter será igual a 2 por la gravedad en Júpiter, por el radio de Júpiter. Será igual a la raíz cuadrada de 2 por 29,4 por 10 por 6,37 por 10 elevado a 6. Y obtenemos un resultado de 61.201 metros por segundo. Quizás recordéis que la velocidad de escape en la Tierra es aproximadamente 11.000 metros por segundo. Por lo tanto parece un resultado bastante razonable, que en Júpiter sea bastante más difícil escapar a su atracción gravitacional. ¡Gracias!